Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Uxia Rojas y hoy ya veis que comenzamos este nuevo vídeo aquí en el salón porque ya sabéis que hace poquitos días os hice un vídeo de unos cambios que yo había hecho aquí en mi salón lo único que hice fue pues cambiar la mesa de sitio y el sofá que es donde estoy ahora ponerlo más hacia la tele Os quiero dar sobre todo las gracias a todas vosotras por vuestros comentarios por gastar vuestro tiempo en opinar cómo os gusta más o realmente cómo lo pondréis vosotras pero me ha sorprendido mucho porque he visto que la mitad pensáis una cosa y la otra mitad pensáis otra entonces yo os tengo que decir que a mí como más me gusta por supuesto es como lo he puesto ahora porque me gusta mucho más como queda porque separamos la zona de comedor de la zona de ver la tele de todas formas os tengo que decir para todas aquellas personas que me habéis dicho que a la hora de ver la tele mucho mejor tenerlo aquí porque se verá mejor que esta tele es una tele bastante grande que tiene 65 pulgadas aunque aquí estoy viendo yo ahora mismo en la cámara que parece que sea más pequeñita es una tele de 65 pulgadas que nosotros ya la compramos con la idea de que fuera una tele grande para luego poder ver la tele sin ningún problema desde el sofá luego también os tengo que decir que yo todas las mañanas cuando me levanto lo primero que hago es encender la aspiradora el robot aspirador para que vaya limpiando toda la zona de abajo de aquí de casa y parece que el robot aspirador al no tener demasiado hueco por los lados como que tampoco puede entrar otra de las cosas que tampoco había pensado yo es que al poner la mesa del centro justo aquí delante del sofá ya veis que el mueble está bastante cerquita también y menos mal que la mesa es redonda y ocupa menos espacio que una mesa rectangular pero aún así os tengo que decir que me cuesta mucho poder abrir las puertas cómodamente entonces yo lo que voy a hacer va a ser eso voy a poner otra vez el sofá en su sitio porque también me gusta mucho como queda con el sofá como lo teníamos antes voy a volver a poner la mesa en su lugar pero más adelante sí que quiero comprar una mesa redonda porque ya sabéis que las mesas redondas ocupan menos espacio y he visto varias ya en diferentes sitios en las cuales caben 8 comensales también todas aquellas personas que me seguís ya sabéis que nosotros también tenemos sitio en la parte de fuera tengo dos mesas en la parte del exterior de la casa y normalmente pues cuando viene gente a casa a comer familiares o amigos siempre solemos comer en la parte de fuera ya sabéis que aquí en Valencia pues tenemos buen clima ahora en enero y en febrero sí que hace bastante frío pero luego lo que ya llega marzo ya empieza a hacer otra vez calorcito y de hecho nosotros ahora en invierno muchos domingos si hace sol nosotros cuatro comemos en la parte de fuera porque la verdad es que se está muy bien entonces por sitio tampoco es porque al tener las partes exteriores pues si tienes alguna celebración como ya os he dicho se puede hacer fuera y de hecho pues a todo el mundo que viene le gusta más comer fuera que dentro si ya no tuviera la parte de fuera pues ya sería otra historia porque entonces sí que tendría que pensar más realmente qué tipo de mesa me pongo o cómo lo hago para que luego la pueda abrir y no nos moleste entonces os doy las gracias de nuevo por todos vuestros comentarios ojalá pudiera dejar la mesa así como está pero creo que me hacen falta un par de metros cuadrados más por lo menos pues para poder tener un poquito más de anchura de todas formas como os he dicho muchísimas gracias a todas por vuestros buenos comentarios y por vuestras opiniones ya os digo yo que si tuviera un par de metros más este comedor seguramente lo dejaría conforme está ahora por eso tampoco quise cambiar las lámparas de sitio y me he esperado más o menos pues unos cuatro o cinco días para ver si yo me habituaba a este cambio no he tenido problema porque nosotros podemos pasar pero ya os digo que luego para limpiar y todo es un poquito más difícil y luego sí que es verdad que una vez pues tú entras desde la puerta de la calle hacia el salón lo primero que ves es el sofá y la verdad es que pues parece que se vea todo muy muy lleno de todas formas también os quiero decir que las imágenes en el vídeo que habéis visto da la sensación de que está todo muchísimo más junto y de que no hay sitio para pasar si lo vierais en persona vais a ver que realmente sí que se puede pasar como ya os he dicho pero creo que es muchísimo más cómodo como lo teníamos antes más que nada por eso por el espacio que queda y sobre todo porque da una sensación de mayor amplitud visual bueno pues el proceso de lo que voy a hacer va a ser ponerme a cambiarlo todo porque otra cosa que también se me ha olvidado deciros es que ya sabéis que yo normalmente siempre tengo alfombra en la parte del sofá si yo pongo aquí una alfombra todavía es más complicado que la esperadora pueda pasar porque todavía tiene mucho menos hueco entonces pues como no se puede hacer otra cosa pues nada, lo vamos a dejar conforme estaba y el día que yo cambie la mesa y ponga las sillas nuevas no os preocupéis que yo os lo enseñaré y sé que también os va a gustar mucho ahora lo que voy a hacer va a ser dejaros con una rececita de una tarta ya sabéis que yo siempre que hago alguna tarta algún postre o alguna cosita que sé que os pueda gustar siempre siempre me gusta muchísimo compartirlo con todas vosotras y de hecho sé que muchas de vosotras también lo hacéis porque yo todas las recetas que os suelo enseñar son recetas muy fáciles con ingredientes que normalmente tenemos en casa o podemos comprar en un momento en el supermercado y que sé que luego os van a gustar mucho bueno pues nada si queréis pasamos ya con la receta y a ver que os parece venga chicas vamos a comenzar con la receta por aquí yo ya tengo preparados los ingredientes y os los dejaré también en la cajita de descripción vamos a necesitar 4 huevos 150 gramos de azúcar 160 ml de leche 80 gramos de mantequilla que yo he derretido previamente en el microondas 160 gramos de harina común un sobrecito de levadura o polvo para hornear y también vamos a necesitar un poquito de azúcar vainillada vamos a comenzar porque lo primero que tenemos que hacer es batir los 4 huevos junto con el azúcar ahora le echamos los 160 gramos de azúcar también a los huevos y batimos bien durante un ratito hasta que veamos que van cambiando de color ahora lo que vamos a hacer va a ser echarle también la leche y vamos a seguir batiendo y después poquito a poco vamos a incorporar también la mantequilla que ya teníamos derretida una vez ya vemos que la mezcla ha subido y ha cambiado de color ahora lo que vamos a hacer va a ser con la ayuda de un colador de estos grandes vamos a ir tamizando la harina junto con la levadura y ahora podréis echarle un sobrecito de azúcar vainillada o directamente de un botecito echarle pues más o menos la equivalencia a un sobre bueno una vez ya tenemos todos los ingredientes echados con la mezcla ahora lo que vamos a hacer con ayuda de una varilla manual es integrarlo todo bien con movimientos envolventes bueno pues una vez ya tenemos la mezcla bien integrada ahora lo que vamos a hacer va a ser coger cuatro manzanas que yo ya tengo aquí peladas podríais poner las manzanas que más os gusten y las vamos a cortar a láminas para luego mezclarlas con la mezcla bueno mirad acabo de terminar de cortar las cuatro manzanas a láminas y ahora las vamos a echar en la mezcla ya sé que yo le he puesto este molde y le he puesto un poquito de papel de hornear y ahora ya vamos a echar en la mezcla ahora vamos a coger un poquito de azúcar y le vamos a echar por encima también para que se queden las manzanas un poquito más doraditas y ahora ya por último precalentamos el horno arriba y abajo y vamos a ponerlo a 180 grados durante 55 minutos bueno chicas pues nada ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras pues tengo que decir que vengo de Mercadona he ido a comprar pan, he ido a comprar agua y cuatro cositas básicas que me hacían falta para ir reponiendo un poquito y carne no he cogido nada, pescado tampoco he cogido nada porque como todavía me queda en el congelador de aquí de la cocina y en el congelador que tengo fuera voy a aprovechar y voy a ir gastando todo lo que tengo os enseño así muy rápidamente lo que he cogido he cogido estas galletitas para mis hijos que les gustan mucho sobre todo para llevarse un paquetito cuando van al instituto luego también he cogido una cajita de cereales de estas de chocolate de arroz inflado para ponérsela en el yogur he cogido una bolsita de patatas de estas de queso que me gustan mucho estas de aquí luego he visto que esta era novedad, no sé el tiempo que tendrá pero yo todavía no la había comprado de barbacoa, también un snack para picar de vez en cuando he cogido estas tortitas de maíz, de estas que vienen en cuatro paquetes, las normales también he comprado, ya sabéis que cuando hay niños o gente joven pues estas cosas les gustan en donde les he comprado un paquetito de patatas que también son novedad con sabor a ketchup que a mi si queréis que os diga la verdad, estas patatas me recuerdan a las apetinas esos paquetitos que vendían hace un montón de tiempo que eran esas pajitas de patatas con sabor a ketchup pues se puede decir que prácticamente saben igual a ver, he comprado también pan para hacer perritos estos panecillos de leche que a mi hijo también le gusta mucho para desayunar se los hace tostados con mermelada un paquete de galletas de chocolate ya veis que hay mucha tontería por aquí hoy pero es que realmente no nos quedaba nada y para mis hijos cuando no hay nada de esto siempre dicen que no hay nada entonces le vamos a reponer un poquito y ya está un bote de galletas de estas saladitas para picar de vez en cuando un paquete de arroz porque todavía me queda otro tres cajitas de tomate frito luego también por tener en la nevera he cogido estos tumos tropicales de estos de fruta que a mi hija de vez en cuando también le gusta tomarse uno he comprado una docena de huevos medianos dos cajas de leche semi desnatada un bote de garbanzos pequeño porque todavía me queda uno dos bolsitas de tiburones para hacerlos a la carbonara con bacon en el horno que están buenísimos y un poquito de queso o si no simplemente para cuando hago caldo un kilo de macarrones también he comprado un kilo de delicias vegetales para cuando hago ensalada de pasta he comprado una manteja de verdura para cuando hago el cocido luego he comprado este maxilomo de finas lonchas que a este también le gusta mucho a mi hijo para los bocatas salchichas de frankfurt para hacerlos perritos una lechuga una bandejita de caquis que esto ya os lo he enseñado muchas veces porque me gustan mucho también a mi un kilo de manzanas de estas rojitas, de estas royal dos tomates un calabacín una garrafa de agua de estas de 8 litros y luego también he cogido un pack de botellas de agua de litro y medio bueno y esto ha sido todo lo que he comprado en esta ocasión porque ya os he dicho que todavía me quedaban cosas os voy a enseñar la tarta para que veáis una vez se ha enfriado como está ya veis que ya falta un trocito me he comido un trocito yo y otro mi marido y os podéis imaginar lo buena que está esta tarta es una tarta así muy muy blandita tipo magdalena pero que luego lleva la manzana por dentro y por la parte de fuera habéis visto que para que se quede así más doradita pues hay que echarle azúcar por encima antes de meterla al horno y así se queda toda la parte de arriba tostadita entonces acordaros de que os voy a dejar la receta aquí abajo en la cajita de descripción para que sepáis pues como se hace y que luego resulte mucho más fácil poderlo hacer si realmente os gusta este tipo de tarta bueno pues nada chicas ya estoy yo por aquí de nuevo con todas vosotras ya he colocado el sofá en su sitio he puesto la mesa en el sitio que estaba antes también lo que pasa que todavía no he puesto nada de decoración si que habréis visto ya en un jugo de primar que he comprado alguna cosita para decorar lo que pasa que todavía me falta algo más y cuando ya tenga todas las cositas que voy a poner os lo enseñaré porque seguramente quiero hacer también un cambio en la pared donde está el mueble de la televisión bueno pues espero que la receta de la tarta os haya gustado porque realmente está súper buena habéis visto que se hace en muy poquito tiempo y lo mejor de todo con ingredientes que normalmente tenemos en casa también os quiero decir que me han llamado a la puerta hace aproximadamente 10 minutos y me han traído varios paquetes de temu con cositas que sé que os van a gustar mucho que esto ya os enseñaré pues en otro vídeo más que nada para que este vídeo no sea tan largo he pedido cositas para decorar he pedido cositas para organizar también he cogido algunas cositas para poder limpiar la casa que nos van a hacer el día a día un poquito más fácil pero esto ya lo veréis en siguientes vídeos ahora ya aprovecho para despedirme de todas vosotras y deciros que nos vemos muy muy prontito en un siguiente vídeo venga hasta la próxima adiós